Gracias, señora Presidenta. Muy breve, solo para explicarle a mis colegas que, bueno, agradezco el tratamiento y seguramente lo van a votar a favor, por el beneplácito, por la inauguración del Centro de Interpretación del Observatorio Félix Aguilar, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de San Juan. Es un observatorio que fue inaugurado en 1958, disculpen, en el 53, pero, bueno, se hacían solamente, y se siguen haciendo, por supuesto, acciones de tipo académica. Pero al inaugurar esta sala de interpretación, que se ha dotado de elementos, digamos, didácticos, de un observatorio que esté al alcance de la gente, entonces se reciben visitas. En esta etapa de la pandemia ha estado cerrado, pero ahora se comienzan a recibir alrededor de 15, 20 personas por tanda, ¿no es cierto?, para que puedan ellos también advertir todo lo misterioso y lo deslumbrante, ¿no?, que es la ciencia astronómica. No nos olvidemos que también este Senado, y usted, señora Presidenta, que presidía la Comisión de Turismo, creo que fue el año pasado, el año pasado se declaró a San Juan como ciudad astronómica. Así que también es un tipo de turismo que tiene relación con lo científico, pero que está al alcance de la gente común, que puede disfrutar de ver con los elementos adecuados, cuál es la relación de nuestro planeta con la galaxia, en fin, es muy interesante. Eso es todo. Así que muchísimas gracias y le pido a mis colegas que me acompañen. Gracias. Gracias.